...por las calles de la Villa San Isidro. Sobre todo eso, no faltar, porque si faltamos entonces a ver quién viene. Los de los pueblos alrededor no vienen, tenemos que ser los cacabelenses. Y así pues un año más. Ahora contractores engalanados en señal de ofrenda y bendición por el trabajo de los hombres del campo y petición y ruego de cosechas abundantes. Vamos quedando ya cada vez menos. Yo pido a la juventud que se incorpore al campo porque es una profesión muy libre. O sea, yo nunca pensé en estar aquí, pero es una profesión muy libre. A ver si animo a la gente porque en las ciudades hay poco trabajo también. Que se ven a trabajar el campo y que no lo dejen de barbecho. Fiesta y reivindicación que llegaba desde la propia parroquia de Cacabelos. Que proteja los precios, porque lo injusto es que ahora que vemos, por ejemplo, las primeras cerezas, veamos cómo nos pagan las cerezas a los agricultores y cómo las venden en Madrid. La fiesta de San Isidro concluye en Cacabelos con la celebración de una romería en el campo de San Bartolo.